hola hola mis amigos qué tal un vídeo más dicen por ahí una raya más al tigre pues deambulando circulando aquí por la avenida san lorenzo por el tianguis de los domingos de la avenida san lorenzo aquí en la colonia san lorenzo en la alcaldía de tláhuac colindando muy cerquitas de esta palabra voy en la calle villa del mar con dirección hacia tláhuac por el eje 10 alcaldía tláhuac en estos últimos fines de semana me ha tocado andar por aquí de pata de perro travesía urbana méxico vean cómo se ve la tarde hiper lluviosa que va a ser después de un calor que no se toleraba pues ya sé ahora sí que sin algo ya se deja venir el la lluvia muy chiquitas estas calles de por aquí en las noches la verdad déjame decirte que si se siente pesadito el ambiente si no eres de por aquí te manda tu google maps la verdad mejor ni te metas porque si está medio especial esta zona no es por desanimarte pero por la neta si te dan bajón las mejor ponte truchas y toma otra alternativa en tu google maps gracias por todo el apoyo que me han brindado a aquellas personas que van de forma presencial a las funciones de lucha libre a mentarme la madre o aplaudirme o a reconocer mi trabajo como luchado profesional vean aquí pues una carpa hubo algún evento anoche y pues no lo han quitado me tocó luchar el día de ayer sabadito 23 de abril del 2022 allá en el municipio de san mateo ostotitlán toluca estado de méxico en donde me tocó subir a luchar en la lucha estelar en la lucha superestrella haciendo triosas australia en lucha de relevos australianos con nada más y nada menos que ya pues es una leyenda el señor octagón el máscara sagrada júnior y tu servidor para enfrentar a esa tercia llamada secta negra que la verdad si son bien eso los dueños hablamos del fantasma de la ópera juan alvarado y pues de carta brava y cerebro negro el internacional cerebro negro ídolo de la arena naucalpan el cual me lanzó un reto sin y como ven me lanzó un reto para una lucha en como se llama en la arena naucalpan vamos a ver que se da no o sea como que ya todos les gustó madrearme y pues chales creo que me va a tener que regresar porque no hay paso creo que hay festividad hay un evento ahí vemos la banda un tipo de carnaval no hay lugar ya me abrieron no quieren golpear pues si es el carnaval de la zona y vemos a los mariachis vamos a tenerlos que regresar para evitar los problemas yo nunca estaba de acuerdo con los carnavales puesto que es puro derrochar energía y pues convivir con puro alcohólico porque no saben hacer otra cosa más que andar de borrachos y de todas las edades vean ya está lloviendo dale like comparte suscríbete a mis can a mi canal te lo agradecería traveses urbanas méxico ciudad de méxico la huaxa norenzo y tapalapa entre las dos alcaldías te decía pues gracias por el apoyo incondicional y hace tiempo que no luchaba en una lucha estelar y pues me sentí muy a gusto después también de una súper remadriza que me aventé con el demencia que por ahí está pendiente más seguro por el mes de de junio principios se va a llevar una lucha tentativamente de campeonato en una revancha en lucha extrema la voy a solicitar y pedir para demostrarles que también aparte de ser un luchador clásico aparte de saber rodar también sé romperme la madre en el aspecto extremo y pues si quiere también le metemos un poco de vale todo puesto que la neta del tipo si está recio está altote y si pega duro el culero pero pues no hay miedo no pasa de unos golpes como se llama vean estas calles muy estrechas muy chiquitas ahorita por lo del carnaval se dieron cuenta que me diré y regresé y pues tengo que andar buscando calles alternas para poder salir aquí dirigirme hacia lo que es el eje 10 dale la comparte suscríbete saludos cordiales a todos los paisanos que se encuentran en eeuu canadá parte de los países de europa en españa portugal en en el medio oriente de japón los luchadores compañeros dragon van antes el hijo de can y lupus también otra vez se me fue su nombre bueno los hermanos golpeadores también hablamos del doctor wagner júnior el hijo del doctor wagner júnior y del tejano que están triunfando con éxito por allá pues saben muy bien que a los japoneses les gusta mucho la lucha mexicana estas callecitas son alternas a la línea 12 dorada del metro voy paralelo a lo que es la avenida tlagua según ya había pasado los carnavales pero vemos que no quiero mencionarles en qué colonia estoy pero no encuentro ninguna placa colonia el rosario así se llama colonia el rosario en alcaldía esta palapa ya casi llegando a lo que es alcaldía tlagua pues colonia el rosario así vemos la calle flor de nube flor de nube está chingón esa esa callecita no hace nombre esquina joaquín de la vega así nada más tardes de la alcaldía esta palapa es grandisísima yo creo que es la más grande de lo que es la ciudad de méxico vean esta palapa pero pinches caminatotas del año de 800 mil barros bueno a lo mejor no más iba de paso y yo con mi bochito chavales bueno pues hasta aquí este vídeo gracias por ver por reproducirme tírame paro también reproduce los vídeos de lucha no nomás vean mis vídeos de las calles aquí apóyame a reproducir mis vídeos de lucha digo no soy el místico pero tírame paro saludos cordiales a la distancia y hasta donde tope ahí vemos la calle de la avenida de tlagua hasta aquí este vídeo